... Al poco tiempo de iniciar este programa, inicié también, como un matiz más, una ronda de nicoleños por el mundo, tratando de ubicar a aquellos que están por una actividad u otra. Ahora, surge que hay muchos artistas, y con uno de los que pude hablar, y fue una charla muy jugosa, y fue una suerte de reencuentro, es con este bandoneonista espectacular que es Pablo Di Lauro. Pablo, ¿cómo te va? Gusto en saludarte. Hola, 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 Miguel, igualmente, igualmente. Gracias por comunicarte, un gusto de estar en contacto contigo, y a través tuyo y de la radio con la gente querida de mi ciudad, de mi querida ciudad San Nicolás. Cariño para todos los que me están escuchando. Pablo, ¿cuántos años hace que estás en Estados Unidos, Pablito? Y ya voy para seis años. ¿Y el lugar de residencia dónde es? Mirá, yo estoy viviendo actualmente en Houston, Texas. Mi actividad, bueno, los fines de semana yo trabajo con la música, siempre con la música, y bueno, y después sigo la tradición de mis padres, yo trabajo con la fruta y la verdura durante la semana. Hago ese trabajo y en una empresa, en una compañía, necesitaba una persona con un perfil que conociera el tema. Y bueno, es lindo porque de alguna forma estoy cerca de mi madre, que ya sigue teniendo su verdulería ahí en la calle Juan B. Justa. Claro, claro, claro. Y están en la beta que asumió la familia, ¿no? Lo importante. Vos sabés que mi viceabuelo llega de Italia con mi abuelo José Vilauro con tres años, y ellos abren el mercadito del Plata, uno de los primeros mercados que hubo acá en San Nicolás de frutas y verduras. Ajá. Entonces a mí, mi abuelo embalador, mi padre embalador, también me enseñó a embalar a mí, fui a juntar durazno acá cuando existían, después se los llevó la soja. Yo vi los duraznos en flor de San Nicolénio y comí de esos duraznos junto a mi padre. Así que te puedo decir que uno llega rápido a vivir de los recuerdos, no sé, posiblemente, pero soy optimista y siempre tengo mi lugar para la emoción, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Eso debe ser infaltable. ¿Dás clases también como músico? Mirá, tengo un alumno que le doy clases por teléfono, él es un argentino pero coreano que vive en Nueva York, y le doy clases por teléfono. Una vez a la semana nos comunicamos y le explico, y hablamos acerca de lo que es estudiar en la Unión, lo que implica los grandes desafíos que van apareciendo a cada momento, ¿no es cierto? Un instrumento muy complicado. Entonces la experiencia de alguien que lo viene tocando de mucho tiempo, como yo tuve la suerte, de tener a Guillermo Mori, al muerto Acuña, a Rubén Lala, a Zárate. Zárate. Claro, son... Maestro, sí, gente que tenía sus peridencias de la vida misma, ¿no es cierto? Por supuesto. Y con cariño me lo transmitieron. Así que, ¿qué puedo decirte, Andrén? Yo soy un ciudadano del mundo pero lleno de emociones que supe recoger durante la vida y guardarlas. Bien, nos vamos a quedar un momentito en silencio para que yo pueda cumplir con una pauta musical que has grabado y enseguida retorno. No me cortes la comunicación, Pablo Di Lauro. Ya vuelvo. Lástima, bandoneón Mi corazón Tu ronca, maldición, maleva Tu lágrima de ron me lleva Hacia el hondo bajo el fondo Donde el barro se subleva Ya sé, no me digas Tenés razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curva nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No ve la pena que me ha herido Y háblame simplemente De aquel amor ausente Tras un retazo del olvido Ya sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor Que tiembla abandonión Y buscan un licor que aturda La curda aquí al final Termine la función Corriéndole un telón al corazón La gente responde muy bien Porque no conocen el instrumento Y es un instrumento exótico Y un sonido diferente que el acordeón Acá hay mucho acordeón Porque el mexicano usa el acordeón Yo intenté acercarme con el bandoneón A los grupos mexicanos Pero ellos tienen ya el acordeón Como su instrumento Claro, como instrumento histórico Claro, exacto Como nosotros tenemos el bandoneón en el tablo Exacto Exacto Entonces hay que saber Aceptar cómo son las cosas La regla del juego Lo bueno de vivir fuera del país Siempre digo yo Es poder ser Mejorar, ¿no es cierto? Como individualmente De sacar los valores afuera Y que sean sólidos Claro, por supuesto Y además Hacer que dar bien a nuestro país La educación El respeto Y acá el americano es una persona positiva Esa es la diferencia que hay Con el argentino tan vapuleado Latinoamericano, ¿no es cierto? Es decir, el estadounidense Mira hacia adelante Y siempre Está viendo las posibilidades En positivo Sí, digamos No se queda tan No se detiene tanto en el drama Ajá Nosotros Nosotros nos detenemos en el drama Y ya escuchamos a Gardner Y Shefford Imagínate yo El tanguero también Sí, nada más Lo sé a eso Que eso es así Pero Todo tiene que tener una Un equilibrio Un equilibrio Muy bien, muy bien, Miguel Exactamente Entonces Cuando uno encuentra contraste Con la cultura propia Viviendo en un país Que no es el tuyo Empezás a Se empiezan a caer las fichas ¿No es cierto? A los lugares que alguna vez Que quedaron ahí Inconcluso Empezaban a entender De por qué esto Por qué lo otro Claro Sí Entonces uno empieza a entender Que prejuzgar y juzgar Es fácil Pero darse la oportunidad De entender De por qué son las cosas Esa es la cuestión La lección La lección La da la propia vida ¿No? Con la gente que conoces Y todo lo que Lo que va sucediendo Voy a hacer otra La honestidad Y lo simple No tanta vuelta Exacto Nadie acá Te pregunta nada Sé 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 auténtico No finjas Esa es la premisa Acá De esta sociedad Bien No hay nada Que fingir Y nada que pretender Cada uno es como es Y acá Viste Esa diversidad cultural Que hay Hace de una Como un Un ecualizador De cultura Claro Claro Pablito Espérame dos minutitos Que vamos con el otro tema Previsto Y enseguida estamos Gracias El diálogo es con Pablo Di Lauro En Houston, Texas Un nicoleño Fuera del país Y que allí está Trabajando Y ofreciendo su arte Ya volvemos Quejas de bandoneón De Juan de Dios Filiberto Trabajando De Juan de Dios Filiberto 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 Aquí estamos de vuelta con la alegría de saber que desde el otro lado de este sistema de internet por el cual estamos conectados está nada menos que el bandoneonista nicoleño Pablo Di Lauro. Vi en Facebook, cuando uno se pone a curiosear en la página tuya, unas fotografías de una actuación en un canal de televisión de Puerto Rico, ¿puede ser? Sí, en un programa del Gangster, un programa muy famoso en Puerto Rico. Esa foto tiene sus años. Eso fue en el año 2007. Sí, no tenía el dato ese. Vi las fotografías, vi que en un alto estaban haciendo el conductor una suerte de reportaje en el escenario o preguntándote algo. Sí, sí. Eso fue parte de una campaña publicitaria en los lugares que yo tocaba en Puerto Rico. Ellos intervinieron, la compañía hizo un media tour que se llama y visité varios programas con un... Digo en el 2007 porque Puerto Rico estaba bien. Ahora, yo estuve hace un año y la cosa cambió allá, ¿viste? Pasé también el huracán María con mi esposa allá en Puerto Rico. Sí, sí, sí. Sí, el... Esa foto, linda, lindo, lindo, lindo recuerdo, muy emotivo, muy emotivo. Encontré lugares fuera y no dentro de mi país. Y bueno, pero vos sabés que... No es cierto. Nada nuevo, nada nuevo estoy diciendo, no es cierto. Cómo se da aquello del refrán Nadie es profeta en su tierra, aunque cuando logra hacerlo en otro lado después regresa con gloria. Y es así. He visto con una joven violinista, estás promocionando un trabajo nuevo, se trata de un disco. Contame, estoy ávido por saber esto. Bueno, estoy trabajando con Aya. Ella es una violinista de Latvia. Latvia es un país pegado a Rusia. Ella hace muchos años que está acá y es una concertista que trabaja con la filarmónica de acá de Houston. Ah, caramba. Sí, no, es un peso pesado de verdad. Pero una gran persona, una gran humildad y un gran sonido, además. Toca, te puedo asegurar, voy a escuchar tocar el violín y te emociona, te caen las lágrimas. Entonces, ha sido una alegría de poder conocerla a través de otro músico que ideó una orquesta típica de tango acá en Houston, un muchacho peruano que está muy ligado al tango. Ajá. Y bueno, yo fui convocado para integrar ese... Esa orquesta. Esa orquesta de tango para un show que se dio con toda la temática de tango. Que fue un éxito. Y ahí nos conocimos y quedamos en contacto y empezamos a ensayar y ella me invitó ahora a participar de una grabación junto con otros cinco instrumentos de cuerda. Van a ser tangos de allá de Rusia. Así que ya tengo las partituras, estoy estudiando. Me imagino que la violinista, por los antecedentes que me comentás, debe ser brillante, ¿no? Como instrumentista. No, no, no. Es como escuchar a Shintoli en Argentina o, no sé, o a Huguito Jiménez con el piano al lado tuyo. Ajá, sí, sí. Sí, sí. Sí, realmente, realmente. Y le mando un cariño a Hugo. Hugo seguramente nos debe estar escuchando en este momento. Y si no lo ha hecho, se lo voy a transmitir con mucho gusto. Somos muy amigos. ¿Cuántos años hace ya que está fuera de la Argentina, Pablo? Y ya son seis años que estoy afuera. Falta poco para los días. Y digo, ya son... Ya van para diez años que me viste marchar. La elección... La elección de intérpretes para que les llegue más a una cultura tan distinta a la nuestra como es la de los estadounidenses. ¿Cómo haces la elección? Y por ejemplo, mirá. Por ejemplo, escuchá. La elección de intérpretes Claro. Y eso, ¿qué reacción genera en ese público? No, no. Es una cosa... Yo ahora estoy trabajando con un percusionista que maneja muy bien todos los ritmos de bossa nova, de ya, tango electrónico. Muchacho, hijo de músicos también. Y estamos haciendo el tango electrónico juntos. Él hace una base en vivo con la batería, con sus instrumentos de percusión. No es batería, son instrumentos de percusión. Sí, sí, sí. Pero muy bien usados, con platillos. Y yo tengo el bandoneón amplificado, con un poco de reverberancia. Entonces voy haciendo... Voy enganchando temas. Vuelvo al sur, Oblivion. Hoy pongo el padrino. Ajá. Y el bandoneón es un instrumento que... Hació un señor que me fue a ver en un lugar que estuvimos haciendo un show. Me dijo, yo vine a verte porque te escuché en un video en Facebook. Y ese sonido del bandoneón a mí me... me pega un fierrazo en la cabeza. O me parte el alma. Yo estuve en Buenos Aires y estuve escuchando los bandoneones, tres o cuatro bandoneones juntos a tocar. Eso es una cosa que me... Y le decía... Lo que pasa es que el sonido del bandoneón nos recuerda voces que ya no escuchamos más. Sí, sin duda. Y volvemos a escuchar esas voces que se perdieron en el tiempo, que el tiempo se las comió. No. Sin duda, claro. Yo seguida le pongo mis poemas y mis cosas porque... ¿Compones mucho, Pablo? Sí, yo soy un compositor natural. Yo ya conozco de armonía, he entendido que la música, como los elementos básicos para que el artista pueda usarlo con un criterio, con una armonía, con una melodía. Eso me gusta hacerlo. Eso es algo que a mí me nace. Y estoy cantando también, me acompaño con el bandoneón, tanto. He podido afinar la voz, estoy empezando a interpretar mejor. Son desafíos culturales, digamos, lo que a mí me... Mi timera. Mi timera. Mi locura. Mi vida, mi locura. No, pero está bien. Está bien. La sumatoria de... El bandoneón, la composición, el canto, la elección de temas. ¿Qué éxtasis llega a provocar en vos? Bueno, siempre digo que la experiencia que tuve con la música es una experiencia trascendental. Imposible de transferir. Eso como la gente que dice yo creo en Dios y hay gente que no dice que creo en Dios, pero lo vio. Y no hace falta que lo diga porque ya lo vio y uno se da cuenta que lo vio. Claro, claro. Entonces es como que las cosas obvias, no quiero pecar de soberbio. Yo siento la música en el alma. Para mí la vida es un regalo, una cosa linda de vivirla, de buscar los mejores momentos. Y esto de cantar y mostrar los sentimientos y las emociones, esto es algo que se ha perdido y por eso hoy también la sociedad ha perdido un poco el rumbo. No solamente Latinoamérica, sino también aquí. Claro, se ha perdido la capacidad de emocionarse en mucha gente, ¿no? Claro, me emociono a partir de esto o del otro, pero emocionarse cuando escuchar cantar a alguien, eso porque eso es, eso es, bueno, eso es lo que, las emociones son el contraste del americano, es más frío. Pero sin embargo encontramos en su música grandes artistas, porque también podemos, no podemos, yo no puedo negar música americana con extraordinaria emoción y sentimiento. Mirá, coincidimos plenamente en esto y yo creo que en la variedad siempre uno va a encontrar la brillantez del compositor, del intérprete, del, en fin, de cada uno de los matices que van conformando la expresión. Posibilidades de actuar en la Argentina, tenés previsto algún viaje, algo que haya sido. Mirá, yo creo que estoy esperando en un momento que tenga mis vacaciones para poder ya empezar a planear una visita, quiero visitar muchos amigos, mi familia, por supuesto, y sí, ya me han comentado varios amigos, avísame, cuando venga que organizamos algo para que toque. Ah, va a ser interesante. Bueno, cuando vengas, las vacaciones, ¿en qué época pensás tomar vacaciones? ¿Tomás en invierno? Ustedes están en pleno verano ahora. Ahora estamos en pleno verano, yo creería que para el próximo verano estaría visitándolo. Ah, bueno, falta poco. Pablo, no vamos a quedar... el próximo verano americano. Claro, claro, claro. Un año más, un año más. Nos vamos a quedar charlando en privada a partir de este momento mientras escuchamos el tercero de los temas que hemos seleccionado. Pablo Di Lauro, a ver, ¿cómo lo defino? Gracias, bandoneonista, compositor, cantor, amante del tango, pero además una persona que, bueno, se expresa con una solidez cuando habla de la música, que seguramente eso ha nutrido su alma desde siempre con una potencia incalculable, ¿no? eso es lo que uno deduce jugando a ser un poquito el psicoanalista del entrevistado. Te dejo un fuerte abrazo. Te dejo un fuerte abrazo y nos quedamos en silencio para escuchar el tema que viene. Otro para vos, Miguel, un abrazo grande a toda la gente de San Nicolás, mi ciudad. Fragmento de Lágrimas de mi fuelle Pablo Di Lauro Lágrimas de mi fuelle para contemporáneos Gracias por ver el video